Me cago en dios Me cago en dios Este es un minuto, coche número 1, 2, 6, 4, 7 E' el torre Este es el minuto, coche número 1, 2, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 Música Posiciones tras dos minutos, coche número 1, 2, 4, 6, 7, 3 Música 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 Música